Buenas noches, bien, este reencuentro con el Mitsubishi Evo 10 Plus de Camp Competición. Segundo puesto, ¿cómo ha sido este estreno con el nuevo Biotanol como combustible? Bien, hombre, contentos, ¿no? Ayer me tuve que adaptar un poco al Mitsubishi, hacía un par días que no corría en asfalto con él, pero bien, el coche ha ido perfecto y el segundo es un buen resultado. Ha sido un rally complicado, sobre todo nos comentabas con la elección de neumáticos. Esta mañana os acercabais un poquito a Monzón, pero bueno, al final ha sido complicado plantarle batalla a War Rally Car, ¿no? Sí, hombre, es muy difícil, no he estado ahí, lo hemos probado, pero ha ido más rápido. Yo creo que el coche en estas condiciones es un poco superior al nuestro y nada, contentos del resultado y seguir así. Sumáis aquí otro podio, llegáis a Galicia dentro de los seis primeros del campeonato. ¿Cómo se encara la prueba de casa para el equipo? Supongo que de nuevo otra vez subido al Porsche, si está terminado de arreglar la caja, ¿no? Sí, supongo que sí, está arreglado y con ganas, ¿no? Bueno, es importante ir terminando todos los rallies y después de los chiles nos pueden. Gracias, Chévi. Gracias.